¡Eh! ¿Qué tal la reunión? ¡De maravilla! ¡Tenemos que celebrarla! ¡Oh! ¿Qué tenemos que celebrar? Vamos a sentarnos. Una gran multinacional la ha comprado nuestra empresa y me han ofrecido ser jefe de departamento. ¡Oh! ¡Qué bien! Sí, lo único es que... tendremos que irnos a vivir a otra ciudad. ¿Qué? Tiene que trasladarse todo el equipo. De lo contrario, pierdo el trabajo. Además, todavía no hemos hecho ningún amigo aquí. ¿Pero cómo vamos a hacerlos si estamos siempre moviéndonos de un lado para otro, cariño? Con el nuevo sueldo podremos vivir en un adosado y Vic tendrá todo un jardín para jugar. Escucha, estos son los jardines y el bosque que Vic quiere. Pensaba que os iba a hacer ilusión. Sí. Pues la verdad, no creo que Vic se lo tome muy bien. ¡Hum! ¡Hum!